Doctora, tengo casi 60 años y quiero estudiar porque no pude hacerlo. Excelente. Pero encuentro que estoy muy avanzada de edad para poder hacerlo. ¿Cómo hace? ¿Qué me aconseja? Mira, mi amor, la edad es algo mental. Si eso es algo que usted se debe a sí mismo, no es ni siquiera por el tema de ejercer. Que pudieras, ¿eh? Que pudieras. Que pudieras. Y yo doy siempre el ejemplo de mi madre. Mi mamá, cuando yo tenía 15 años, bueno, fue una de las primeras, pero yo creo que fue la primera o la segunda promoción de la Universidad UTE, Universidad de la Tercera Edad. Mi mamá, todo el tiempo que estuvo, fue mamá. Es decir, mi mamá no ejercía. No, ella, la universidad la dejó por nosotros los hijos. Cuando ya sus hijos estábamos más grandecitos, ella se puso a estudiar y hoy mi madre tiene más de 20 años siendo cónsul. Porque la, y mi mamá, señores, mi mamá tenía más de 40 años. Doña Paquita está fuerte. Exacto. Exacto, roca, piedra, mi mamá piedra. Pero lo que le estoy tratando de decir con eso, que la edad es algo mental, mi doña. Si usted quiere estudiar, estudie. Yo veo, mira, yo veo muchísima gente que me dice, ay, Ara, que yo siento que ya yo no, como que ya yo no tengo edad para eso. ¿Qué? La edad es algo mental. Y también, no le voy a negar, es algo también social. Tú no viendo fulanita, se cree muchachita. Muchachita de qué, ¿por qué? Porque yo quiera bailar, porque yo quiera bailar zumba, porque yo me disfruto una música, una buena copia, vino con las amigas. Señores, miren, dijimos, eso es lo que yo digo de vivir en una isla. O sea, somos a veces tan cerrados, así mismo como estamos rodeados de agua, así mismo tenemos el cerebro. Como que se nos hace difícil expandirnos y entender que la vida es mucho más que criar hijos y que ser una buena esposa y que ante la sociedad he logrado. No, 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 no. La vida es mucho más que eso. Y se va como un soplo, disfrútenla. Hagan lo que a ustedes les hace feliz. Claro, sin nunca hacerle daño a nadie.